Ya quiero irme, con mis verdaderos padre y madre, y exijo que me dejes ir. Esa no es forma de hablarle a tu madre. Tú no eres mi madre. Discúlpate. Ahora, Coraline. ¡No! Te voy a dar hasta la cuenta de tres. Tres, uno, dos, ¡tres! ¡Au! ¡Esto está quieto! ¡Au! ¡Eso duele! Te vas a quedar hasta que aprendas a ser una buena hija. Te vas a quedar hasta que aprendas a ser una buena hija. ¡Esto está frintado! ¡Ah! ¡Au!